¡Uepa! Con dulzura para el indio de mi patria ¡Santo Domino y su gente! Ya llegó el indio para su hogar Y cantar la cumbia para su amor Ya llegó el indio para su hogar Y cantar la cumbia para su amor ¡Rico mi piano! ¡Sí! 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 Ya llegó el indio para su hogar Y cantar la cumbia para su amor Ya llegó el indio para su hogar Y cantar la cumbia para su amor ¡Santo Domino y su gente! Ya llegó el indio para su hogar Y cantar la cumbia para su amor Ya llegó el indio para su hogar Y cantar la cumbia para su amor Manuelito ¡Rico mi pambito! ¡I, I, I! Y papitas ahora sigo para que goce el indio de mi tierra ecuatoriana Sonora Tramiguel Dos pachamancos y su trompeta maravillosa Música